La finca de la Caridad se va a convertir en el recinto ferial de San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía y también en un espacio polivalente para celebrar todo tipo de eventos deportivos, culturales, sociales o lúdicos. Así lo ha decidido el equipo de gobierno después de parajar diferentes posibilidades para dar contenido a la finca de casi 81.000 metros cuadrados que perteneció al ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca y que el ayuntamiento consiguió recuperar para equipamiento y zona pública. Quedamos tiempo pensando que todo el dinero que durante muchos años se ha ido invirtiendo en parcelas que no eran municipales y por lo tanto de manera provisional se utilizaban para la celebración de eventos, fundamentalmente la feria, pues qué mejor que centrarlo aquí, invertirlo aquí, que por lo tanto supusieran que ese dinero iba a seguir teniendo utilidad a lo largo de todo el camino. La finca, valorada en 6 millones de euros, está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como rústica agraria, por lo que de momento el proyecto a llevar a cabo se hará con un uso provisional, pero con vocación de definitivo, una vez que el nuevo PEGO pueda recogerlo como suelo urbano. Supondrá en este año aproximadamente unos 200.000 euros con recursos propios y dentro de nuestros planes de mantenimiento que se va a invertir aquí, cuestiones que se iban a hacer antes en otros recintos, en otras parcelas para poder llevar la feria, empezamos a trabajar, no solamente este año, sino en años sucesivos y ya lo verán ustedes, es que está perfectamente diseñado. Este proyecto supondrá también una fuente de ingresos para el Ayuntamiento, que en un principio pensó en ubicar en la caridad instalaciones deportivas que ahora se prevén en el proyecto de rehabilitación que se está estudiando con la Junta de Andalucía para el Polideportivo Guadaiza.